Y es que Laguz Fernández es mejor conocido como el mejor amigo de Nicola Porchela. Resulta que anda ahí usando el nombre de Nicola para su beneficio. Ay, bueno, obviamente aquí en este canal amamos a Laguz Fernández porque sabemos que es un muy buen amigo de Nicola y que le ha aguantado muchas y que ha estado para él en todo lo que él ha necesitado porque ahorita Nicola le está yendo muy bien, pero antes le estaba yendo muy malito. Pero bueno, el punto es que ahora que mi Nicola ya es súper reconocidísimo y el más famosísimo y el novio de México, el Laguz Fernández dijo, ay no, pues es mi momento. Es mi momento, chico, de... ¿Cómo se dice de cobrarme la que me debe? Y entonces cuenta Nicola, para que no me vengan con cosas, el Nicola mismo contó que Laguz Fernández anda usando su nombre porque resulta que quiere vender su coche. O bueno, está vendiendo su coche. Entonces que para que se lo compren a un muy buen precio, les dijo que Nicola Porchela iba a ir a entregarlo directamente, él mismo, y que se iba a tomar la foto con ellos. Este salió muy bien de public relaciones. Ajá, mira, yo te vendo un coche y aparte, aparte, regalo. No, solo estás comprando el coche, te voy a regalar la foto y la entrega personal con Nicola Porchela. No, pues a ti sí lo compro. No, pues yo lo quiero. A ti sí lo compro, ajá. Y entonces dice que también, como quiere comprarse otro carro, para que se lo den más barato, también usa el nombre de Nicola Porchela. Pero ahí lo entiendo, pues, ¿lo está comprando el carro por fuera o en una agencia? Porque pues en una agencia ya se freó. No sé. Y como precios más baratos le podrán regalar servicios o así. No sé, pero miren, haga lo que, miren, el acuerdo que haga el Agus, Nicola lo va a cumplir. Va de por medio. Nicola lo va a cumplir. Y así tenga que ir a no sé dónde a entregar el carro, obviamente Nicola ahí va a estar para él y le va a hacer paro, porque son mejores amigos y eso hacen los mejores amigos. Y me da mucho gusto que el Nicola se lo tome en modo, pues, chascarrillo. O sea, jíjir y jíjir, lo cuenta muy ameno y se ríe y dice, ¿cómo ven al Agus? Y así, muy en modo, no lo toma como si él se estuviera aprovechando ni nada, porque obviamente entre ellos saben que ya esa amistad tiene muchísimos años y que no es algo nuevo como de decir, ay, ay, yo te hablaba hace cinco años y ahorita que eres famoso déjate, vuelvo a hablar y me aprovecho y de que soy tu amiga y que no sé qué. No, ¿verdad? Entonces, pues, qué bueno. A mí me dio mucha risa cuando Nicola estuvo contando esto a través de su en vivo, porque como él también lo dice riéndose y así en modo de, ¿cómo ven a este? ¿Cómo ven el Agus? Pues, ah, porque aparte también en sus presentaciones le mandan regalos al Agus. Y dice, ay, no, ya dejen de mandarle regalos al Agus. O sea, obviamente lo dice en broma y sabe que todo el mundo lo queremos, pero muy inteligente, muy inteligente mi Agus, mente de tiburón y todos aquí vamos a estar tomando nota, tomando nota, porque así tiene que ser. Y pues, bueno, si les gustó este video recuerden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal.